Estamos en la tarde de hoy, 6 de marzo del 2021, recibiendo un vuelo que viene procedente de Bahía Solano. Trajo cerca de 15 pasajeros. Estamos con el capitán de la aeronave, estamos con el representante del grupo San Germán, quienes promocionan este tipo de vuelos en nuestro aeropuerto y tienen oficinas, es una agencia de viajes y tienen oficinas. Quiero darle la palabra a Oscar, precisamente. Gracias, doctor. Bueno, el grupo San Germán Express es una empresa que lleva 8 años en el mercado, con una experiencia grandísima en el tema de las rutas, donde no existía presencia aérea y estamos conectando, gracias a Dios, y como dice nuestro líder, haciendo país. El grupo San Germán cree y ha apuntado siempre en este aeropuerto. Es un aeropuerto bastante técnico y dotado con todas las condiciones para operar no solamente este tipo de aeronaves, inclusive aeronaves más grandes que esperamos próximamente estén aterrizando en Cartago. La invitación número uno, que yo insisto, es que conozcamos este aeropuerto, hagamos el paseíto a conocer las instalaciones del aeropuerto, que tenemos un aeropuerto de primera línea. Gracias.